Y el grito de las nenas se escucha nuevamente ¡Con la rincha mamá y príncipe! Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Y el grito de las nenas se escucha nuevamente Que yo quiero aprender, que yo soy un caprichón Que yo soy un hombre libre de solos Que soy el eterno de Dios, que soy el hombre Que yo quiero hablar de amor Que yo quiero hablar de amor Que yo quiero hablar de amor Muchas gracias, gracias Ramos de Buenos Aires. Carlitos Jiménez se va, no se escucha, el príncipe se va, el príncipe se queba, el grito de las chicas. Sigue el príncipe, sigue Carlitos Jiménez. ¡Vamos con el sábado! ¡Vamos con el sábado! ¡Vamos con el sábado! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Y ya que falta lo que contenga más, para los partidos, para los partidos, para los partidos, para los partidos. Y ya que falta lo que contenga más, para los partidos, para los partidos. Y ya que falta lo que contenga más, para los partidos, para los partidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!